Bienvenidos a Casacor Bolivia, la muestra de arquitectura y diseño más importante de las Américas. Estamos justamente en el momento de montaje, estamos en plenos trabajos. Aprovecho, acabo de encontrarme a dos profesionales nuevos de Casacor Bolivia. Taziana, ¿cómo estás Roberto? Bienvenidos. Quiero hacerle un par de preguntas que conozcan un poco cómo se enteraron de Casacor Bolivia, es primera vez que visitan, primera vez que vienen. No, la verdad que Casacor ya yo la vengo siguiendo hace muchos años desde las muestras de Brasil y obviamente por supuesto en Santa Cruz desde la primera versión. Ah, qué bueno. Ellos van a intervenir en el espacio de la cocina. Roberto, contame vos un poquito, ¿cómo te enteraste de nosotros? Bueno, lo mismo que Taziana, hace varios años ya siguiendo la feria, la muestra y este año ya como parte de ella, como dos profesionales juntos interviniendo en la parte de la cocina. ¿Cómo vienen los preparativos? Por suerte hemos coincidido con el estilo que queremos manejar, con la tendencia que queremos mostrar, entonces estamos yendo por buen camino. Aprovecho la compañía de estos dos arquitectos para invitarlos a que nos visiten el próximo 6 de abril.